Este próximo 20 de febrero te esperamos en Bar Mr. Jack, porque tenemos para ti el Internacional Carro Show de Antonio Hernández. No te lo puedes perder, Internacional Carro Show de Antonio Hernández. Te esperamos en Bar Mr. Jack, Tomás Alba Edison, Colonia Estrella, frente a la Volkswagen, Internacional Carro Show de Antonio Hernández. En Bar Mr. Jack, Nuevo Concepto, Nueva Administración Internacional Carro Show de Antonio Hernández. Ven a disfrutar a Bar Mr. Jack, 20 de febrero, Internacional Carro Show de Antonio Hernández. ¿En dónde más? En Bar Mr. Jack, te esperamos. Reservaciones al 775-146-7802, 775-146-7802, Bar Mr. Jack.